¡Qué bonito huerto tienes, flor de Dalia! ¡Qué bonito huerto tienes, flor de Dalia! Sería mi amor el que lo andaba regando Un besito y un abrazo cada y cuando Me traes engreído con tu ingrato corazón De tu jardín me das una rosita Que se llame blanca flor de Amapolita Me decía la vida mía estoy solita Estoy solita pero llena de ilusión De tu jardín me darás una rosita Que se llame blanca flor de Amapolita Me decía la vida mía estoy solita Estoy solita pero llena de ilusión Amapolita Gracias.